Eh, pinchudo, porque yo no creo que tenga un que entro aquí Pinchudo ¿Así? Pinchudo Bueno, puto, si es el día de ayer pasaron cosas que no nos van a gustar ¿Recordáis el novio de Ventisca? Ayudirando un macho que íbamos a tener y todo el rollo ese Al final, tengo que decir que se perdió Se escapó, despauneó, no sé qué pasó Pero una vez que teníamos este arco Que ya lo enseñamos que teníamos este arco Fui a la trampa y ya no estaba Decidí ir a hacer una misión Se nos murió Stilker Por eso el nombre de Stilker 2, porque este era su hermano gemelo Y después de eso, tameamos a este Doedicurus Y a este tranquilo Así que puto si se puede decir que de lo malo también se sacan cosas buenas Dios mío, hostia Ya está El novio para... el novio para pinchuda El novio para pinchuda Hola, pinchudo Vas a ser el novio de pinchuda Así, ya está Rápido, sencillo Si es que Art te quita, pero también te da Hay que saber ver las cosas, putosis Art te quita, pero también te da Recordar eso Nachito, ¿qué tal? Un saludo Darío también, bienvenidos ¿Cómo estáis? Esto va a durar más en dormirse, creo yo Venga, vamos Vale, pues ya está Voy a enseñar un raptor, putosis Una figura de un raptor, ahora vengo Un raptor Ahí está enfocando la caberna que me tiene que desenfocar a mí Mirad qué belleza Mirad qué belleza Es un raptor muy antiguo, de una colección muy antigua Yo antes compraba como unos juguetitos De estos que estaban en jugueterías Estos, eh Que no es coña que estaban en jugueterías Y tiene articulación O sea, puedes mover las patitas La boca Para que se vean los dientes ¿Ves? Es una pasada Se parece un raptor de art, tío Mira Las plumas Y bueno, la colita Los colores Pero bueno Es de Charizard Shiny Que es negro, ¿vale? Es que está muy bonita esta carta Pero es que no enfoca, tío Ahí enfocó Qué preciosidad Y es metálica Es que es lo que más me gusta Es que es metálica Es que lo que más me gusta Es que es metálica, tío Sí que es preciosa esta Charizard, tío Un huevito En este huevito Que era de Blue Mini Que también puede ser de Beta Porque es la misma La verdad Le pulsabas aquí Y nació un bebesito Un bebesito Una blusita Ay, qué mona es Es que me encanta Es que me parece adorable Y nada Estos son todos los velociractores Tengo otro más de Blue Y otro más que es Delta Los adoro Es que es monísima Y con su cascarón de huevecito Es que es monísima A ver, ponte bien, Blue Enseña bien la cara, coñe Ay, muy bien Qué mona Que ha sido interesante ver aquí Los dinosaurios de Blue Pues ahora vamos a buscar Dinosaurios reales ¡Hostia! Hablando de raptores 85, ¿en serio? Matar No, 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 no Matar Madre mía Pero cómo puede durar tanto Este bicho Por Dios Es que necesito El ascendente ya Hablando de raptores Es que solo hay raptores ¿Has tenido de Inonicus? Sí Y me parecen preciosos Pero también un coñazo De tenerlos Porque si no tienes Las temperaturas adecuadas No nacen Es un poco pi Bueno, con los Dimetrodon No es un problema Pero No, la verdad que no Está bien Son bonitos Si es que vamos de mal en peor, ¿eh? Pues nada Raptor al culo ¿Alguna vez has tenido un giga? Muchas veces Y Karcha Bueno, Karcha solo una vez Oficial Karcha oficialmente Solo una vez ¿Por qué? Pues porque lo conocí Hace poco Y la partida En la que había un Karcha Solo era de Island Que yo jugué Y la verdad que Me duró muy poco Tiempo de juego La verdad O sea, además Se me bugueó ¿Os acordáis de lo que os dije De que nunca Os salgáis de una partida Cuando estéis dentro De un TP De un jefe Porque se os va todo al culo Al carajo, literal Que en plan Que te sales Y te dice Has muerto Y pierdes todo Los Dinos, todo Pues uno de los Dinos Que perdí ese día Fue el Karcha Y nunca voy a olvidarlo Lo perdí por una mierda De bugueada De ARS, ¿sabes? Y ni siquiera peleó Es que me dio Una rabia increíble Karcha no se puede Llevar de forma oficial Al jefe Igualmente Oh, viene y viene El raptor Hostia Y es macho Es macho Es macho No me mates No me mates Hostias No, tío Pero Joder Garraptor, tío ¿Cuánto tengo que...? Ay, no Le va a pegar Ok, vale Pégame a mí Pégame a mí Pégame a mí que no me importa A mí no me importa Que me pegues Aunque me va a reventar Pero bueno Se escapa Que se escapa Que se escapa Hostia Ese raptor es bueno ¡Vin! Se durmió Se durmió Hostia Y es blue Ala, qué bonito Oye, qué guapo es ¿No? Hasta hay que ponerle un hombre guay Darle Shidori Los de Naruto Entenderán Shidori Shidori porque es azul Un arma salviente Muy difícil Pero si prácticamente Todo lo tienes que hacer Y si me agacho ¿Podré esquivar al capro? ¿Te imaginas que esquivo el capro? Porque estoy agachado Míralo Que sí lo esquivé ¡Ay! Me ha quitado el TP ¡Qué puto! Hostia La la hija Para activar un capro Te agachas ¡Qué fuerte! Pasó en Jurassic La película Jurassic Park 3 ¿Te imaginas que haya un pi Como un quetzal? ¿Vale? Imagínate un teranodo En un quetzal Me da igual Que te agarrase Te llevase volando Hasta su nido Y te diese de comer A sus crías ¡Fua! Estaría re épico Y que la única forma Que tuvieses de tamear A ese bicho Fuese que El grande Te llevase a su nido Tuveses que llevar Protección Para que no te matasen Y ahí Te tienes que llevar Un polluelo Y sobrevivir Y así lo Así lo tameas Fua tío Yo me estoy inventando Aquí ya una película Mejor Mejor que no siga ¿Crees que los dragones Se irán existiendo En R2? No estoy segura ¿Vale? Porque yo Lo que veo en R2 Es que han intentado Hacer las cosas Un poco más realistas Hay menos pichos Fantásticos Solo está la araña Aunque la araña No sé si es muy fantástica Porque antes había arañas Que tú decías Hostia Es como una cabeza humana No sabemos el tamaño de ella Pero Sí que es cierto Que no estoy segura Si va a ser exactamente igual Pero yo es que No sé si preferiría Que se llevase En un rumbo Solo de dinosaurios O metiesen cosas Como dragones Porque realmente Un mundo de dinosaurios Bien ambientado Con un montón De criaturas Y eso Tampoco lo veía mal ¿Eh? Voy a darme a este rápido Aumentisca Morde más Eso es También vamos a este Le va a haber que encerrar De todas formas Que te voy a morder Cabrón No me muerdas Que te voy a morder Aquí después De carosiriana ¿No? Creo No estoy segura Que los dinos Comiesen salvajemente Enar Eso es tira de la hostia Mira un iguanodon Me han dicho Que tiene una habilidad Desconocida por mí Nivel 85 Bueno Hay mejores Pero tampoco me parece Es que mi nivel máximo Es 150 ¿Crees que al menos Pondrán de nuevo El cangrejo gigante De genesis El carquinos? Ese tiene más papeletas Para mi gusto ¿Por qué? Pues porque es un cangrejo Al fin y al cabo Puede pegar Como que es un bicho Que aparece Las profundidades Marinas Que te engancha Con unas tenazas Lo veo hasta épico Para un jefe ¿Sabes? Al carquinos Pero Al dragón Para un jefe Pues también Pero el weaver Como tal Desentona bastante Lo que es el mundo De dinosaurios Es un acosador ¿Eh? Ay la madre Es un mago pesado Coño No, no, no Ventisca no Ventisca no Ventisca no Ventisca no Que lo mata Ventisca Pórtate bien Por favor No la líes Please Eh buena chica Uff Hostia Un basi Un basi Tú, tú, tú Que nos la lían Creo que vienen los dos ¿Eh? ¿Dónde está la trampa? Uff Hola Ah Ah Rex ¿Sabes? Doblar Es una caravana Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Sabía que uno No iba a entrar A ver si ahora he entrado Espérate Estaría genial Que entrasen los dos De verdad Estaría genial Pero No estoy segura Si va a entrar Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Ah, no Entra los dos Hostia Un basi Espérate, espérate 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 que se lía No, no, no Que el basi me revienta Que el basi me revienta Tú Hostia Otro basi ¿Pero qué dices? Ay Dios Que no puedo correr Que corre más que yo el res Que corre más que yo el res Ventisca 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 Ayúdame Ayúdame Que se ha liado Ventisca Ay Ventisca Que la avaricia es muy mala Que me quería llevar dos por uno Y la avaricia es muy mala Ventisca Estaría genial Que pudiese buguear a este Oye pues Espérate Que se me ha ocurrido algo Bueno, no sé si va a funcionar Espérate un segundo A ver si Au Coño Espérate que ya me encierro dos rexes ¿Para qué? Quítate de en medio Me cago en la leche Que parió al basilisco Qué susto que me ha dado Qué susto que me ha dado El condenado basilisco Ahora ya lo digo ¿Qué se me ocurre? Acá hay ¿Por qué está mordiendo el basilisco También las estructuras, tío? ¿Qué pasa aquí? Se lió Se lió Se lió Pero hemos salido de la liada Y encima me estoy muriendo de hambre Me encanta No, 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 no Eh ¿Qué me explica Cómo coño el rex Ha salido de Esa hueá Ay, ahora Es que por eso Te odio, de verdad Es que te he hecho como un culo Viene el rex detrás mía, ¿verdad? Correcto Viene el rex detrás mía Ay, la leche Que parió De verdad ¿Qué pasa? A ver Tantas ganas tenéis de morderme Pasar Venga Vamos En fila Uno Uno ¿Y el otro? Venga, pasa tú también Pasa los dos Quedos ahí con ella Ventisca Aguanta los golpes, ¿vale? Yo sé que tú eres fuerte Poderosa Eres la diosa, tía Ay, no Se me ha liado La madre que os parió Te lo juro Sois unos cabrones, macho ¿Qué por culo dais? De verdad Con calma Con tranquilidad No saben No salgas Quiero que los dos No se va a poder, ¿eh? ¿Qué quiere salir, tío? Míralo Quiere salir No salgas Que me ha costado meterte No salgas Si le muerdo Le voy A funar Estoy jugueando Para que no salga Ahora que hago Si le salgo Se va a salir el otro Eso me pasa por avariciosa Ahora Ahora ¿Puedo mover o qué? Ahora Se ha salido, ¿verdad? ¿Qué nivel eres, amigo? ¿Sabes qué? Que te den por culo No, ya Me he cansado Es que lo he dicho Como sigáis jodiendo Mataba al otro Mil de torpor Vale, pues tiene absolutamente El mismo torpor Que tenía Nuestro amigo El yuti Así que Reduzco que todos los animales Van a tener el mismo torpor Así que ale Realmente con este arco Espero que sea más rápido No esos minutos ¿Vale? Creo que será más rápido Porque todo lo que tengo Son hembras Domas un carcha Si yo pude dormir Y también un giga Tú que eres mejor No es problema Aquí no hay carcha Y no es que sea mejor ¿Quién dice eso? Dios, eso No se me da bien el ar Realmente Solo me sé Algunos trucos Algunas cosas Que me las enseñó Manu Mi pareja Pero todo lo aprendí de él Pero no sé A mí el arse me da mal Si siempre me pasan putadas Dual sinoma En activo Es got Gotita Tenemos res Wanda Así se va a llamar Aunque esta no se parece mucho a Wanda Tiene la tripa lila Wanda es roja No lila Pero le queda bien Pero sí que tenemos que hacer Una tanda de gamma mission Porque Vale, perfecto Wanda Bienvenida a la manada La nueva Alfa Hembra Nada, mentira Ventisca es mejor Ventisca A ti Nadie te va a reemplazar Ni siquiera a Wanda Os espero ¿Qué tal Wanda? ¿Cómo estás? ¿Se domesticaste bien? Bueno Me llevo hasta 200 por nivel culo Pero No pasa nada Va a ser impresionante Es que no quiero que se pongan a pegar a los castores Porque me hacen Me hacen cosas ¿Sabes? O sea Mi intención no es que Que los maten Es que quiero que se queden al lado de mi casa Entonces yo no quiero que los maten Pero no sé, tío No me gusta Ventisca, quédate ahí Además que estoy jugando sola ¿Para qué? Espérate Vamos a buscar un ferox Vamos a buscar un ferox putosis No, no quiere Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no come elemento? Es que no me sale el botón, tío A ver Mijo Come elemento Ay, qué guapo es, eh Es bonito Ay, ay, ay Ahí le di Está bugueado Se va a transformar, ¿no? Sí Vale Pues que se transforme Ya sabes, Ventisca A tanquear ¿Cuánto pega? Nah No pasa nada No No sabía que iba a matar al ferox, tío Pero es que Tú solo tienes que quedarte quieta, ¿vale? Mija Me dieron una ballesta ¿Será mejor que el arco? A ver, ahora lo comprobamos Tiene 268 Y Eh, no El arco es mejor El arco es mucho mejor Buah Van a venir los dos en fila Vale Ok, vale Aguantas, Ventisca Hostia, hostia, hostia ¿Qué hay tres? Tú, pero, pero, pero Oye, oye Che Espérate que aquí hay muchos Pero yo sé qué nivel es ¿Y por qué está en medio? Ventisca, perdóname por el bullying, ¿vale? Hay 20 Oh, hay 1, 20 La madre Que hay 1, 20 ¿De dónde salieron 3, tí? ¿Los tiro por aquí o qué? A ver Joder, macho ¿Soy manca o qué? Au Ya me han bajado Se supone que no me tiene que tocar Porque si me toca Me he bajado Vamos a ver Esta es la hembra 1, 90 ¿Cuánto tardará en dormirse esto? Vamos a seguir Así se tamea, putosis Sí Vale, vale Ya está Uy, te ha costado, ¿eh? Ay, yo creo que sí, ¿no? Ah, pero muchas ¿Cuántas compramos? A ver La mierda Es que no hemos comprado 200 ¿Qué hice? Compré todo el mercado La madre que me parió Normal que no me pueda mover Tío, ¿qué dices? Ah, vaya Ya tenemos para todo una manada ¿Queréis? Vaya putosis Vaya para todo el chat, ¿eh? Saben a Amora Chat Nombre para teri hembra Teri hembra Señora tenazas La mil Tío, es buenísimo Es referencia a lo que ha pasado, tío La mil Vayas, hostia Ferox Con esto del ar El génesis Explota Perdóname por esto Vale, Ferox Sería muy bonito Pero nivel 20 No No Es verdad Y se me olvidó Que en esta zona Del mapa Podían haber Ferox ¿Por qué no le ha subido Tameo, tío? ¿Aguantas? Ventisca Vale, vale 8% Me está tomando el pelo Este bicho Es que me va a salir caro Esto Pero venga Es que da pena No, está medio tameada Me voy a liar sin nada, tío Pues yo creo que me despido De ser rica En este juego Ya Si con esto no te tameas Se cagó Se tameará Si no No hay más No tengo nada Ya Me gasté todo, macho Los Ferox Me gasté todo, tío Literal Vamos a ver si llega ¿Cómo que 66, tío? Le bajó un buen Nah, no llega Lady Queen Se quedará aquí Creo yo Mirad sus ojos Se ponen lilas Como un elemento corrupto De extinción ¿Os habéis fijado en eso? Los ojos son lilas, tío Los ojos de ellos No son lilas Cuando no están controlados ¡Eh! Se tameó también Venga Pues nada Lady Queen Lady Queen Y Harley Queen Pues nada Putosi Nos hemos tameado Dos Ferox muy monos Bueno, muy monas En este caso Así que Ale Ya tenemos nombre Para las dos Espero que no les pase nada Las llevará a casita Y creo que Nos quedan pocas misiones Para terminar La nieve Venga Chava a todos Muchas gracias Un saludo Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!